Los bosques que son nuestro objeto de trabajo juegan un papel determinante en el equilibrio del planeta y están siendo afectados no solo por el cambio global, sino también por la deforestación, disminuyendo los bienes y servicios que los bosques ofrecen a la humanidad y al planeta en general. Nosotros podremos hacer una gran contribución, no solamente estimulando la conservación de los bosques, sino promoviendo la obtención de los productos que causan parte de esa deforestación a partir de las plantaciones forestales. Desarrollar este tipo de actividad tendría un efecto doble sobre el equilibrio del planeta y sobre las comunidades que requieren de su servicio.